El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Campo, presentó a la Secretaría de Gobernación Federal la propuesta del plan para disminuir los efectos del estiaje 2021 que afecta al territorio zacatecano desde septiembre de 2020. En representación del gobernador Alejandro Tello, el titular del ASECAMPO, Gustavo Uribe Góngora, informó en conferencia de prensa virtual que se requiere una bolsa aproximada de 34 millones de pesos para afrontar la situación de sequía prolongada que afecta principalmente a los productores pecuarios en la entidad. La propuesta se desglosa, además de la solicitud de concentrado proteico energético, en la adquisición de 1.200 tanques nodriza, 60 remolques con tanque nodriza y motobomba, así como 500 bebederos tipo canoa, implementos con los que los ganaderos podrán acarrear, almacenar y distribuir el agua en sus atos. Con esta propuesta antisequía, se logrará reducir las muertes por falta de agua en los abrevaderos, reducir la pérdida de peso y mantener la condición corporal del ganado, aminorar las incidencias de enfermedades y, por ende, que los ganaderos tengan menores pérdidas posibles en la producción. Para esto, el gobernador Alejandro Tello se reunirá en próximas fechas con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, a fin de lograr una respuesta positiva en beneficio de los productores pecuarios, quienes han sido los más afectados durante ocho meses de déficit hídrico en la entidad. En Zacatecas están registradas 1.205.000 cabezas de ganado, de las cuales 1.077.000 son de bovinos y 128.000 de ovicaprinos. Además, 38.700 productores están integrados a las unidades de producción pecuarias, quienes generan al año 638 millones de pesos por la venta de carnes, leche y miel. El 30 de abril se tiene el reporte promedio de 48% de almacenamiento de las presas en el estado, sin embargo, hay algunos bordos de brevadero que ya están totalmente secos ante la falta de lluvias. Gustavo Uribe detalló que al día de hoy 12 municipios se encuentran en situación anormalmente seca, 30 municipios en sequía moderada y 16 municipios en sequía extrema, que son a los que se les dará prioridad debido a su preocupante condición. Estos últimos son cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Fresnillo, Chalchihuites, General Francisco R. Murguía, Guadalupe, Juan Aldama, Mazapil, Miguel Ausa, Pánuco, Río Grande, Sainalto, El Salvador, Sombrerete, Beta Grande y Villa de Cos. Informó que, según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua, este será un año neutro con respecto a las lluvias, mismas que ya se presentaron levemente en algunas regiones del sureste zacatecano, por lo que se confía en que las próximas semanas se normalicen. De obtener una respuesta positiva por parte del Gobierno de México, la mecánica operativa consistirá en que los productores susceptibles de apoyos deberán tener menos de 30 cabezas de ganado, presentar INE, CURP, comprobante de domicilio actual y vigencia en la UPP. Estos requisitos deberán reunirse y presentarse ante la Subsecretaría de Ganadería de la Secampo, que encabeza María Ester Alcalde Navarro, quien detalló que ningún plan estratégico es suficiente para suplir la necesidad de agua en el campo zacatecano, pero ayuda sobremanera para aminorar los efectos de la sequía. Gracias. 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 Gracias.